¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Carly! ¡Llamas a esto velatorio! ¡Y la gente! ¿Se te han olvidado las invitaciones? ¡Carly! ¡Deja de llorar y organiza un velatorio! ¡Sé lo que intentas hacer con la toxina, Batman! ¿Crees que me da miedo algo así? ¡Bienvenidas a buenas noches, Gotan! ¡Conmigo, Vicky Bale! ¡Y conmigo, Glenn Woodburn! Así que hoy hace un año de la muerte del Joker. Glenn, ¿quieres comentar algo sobre el tema? Perdona, ¿quién? El Joker, ¿no te acuerdas? ¿Se ha muerto el de las interrogaciones? No, ese no. Lo siento, Vic, ahora no caigo. ¿Sabes qué? Da igual. Vamos a olvidarnos de él y a pasar página. Sí, olvidémonos y pasemos página. Pasemos a otra noticia. Hoy han inaugurado un museo dedicado a Batman y a su archienemigo, el pingüino, en Blink Island. ¿Crees que eso da miedo, Batman? Cuando salga, escribiré mi nombre con sangre en todas las esquinas de la ciudad. ¡Lo tallaré en cada cadáver! ¡Lo, lo... ¡Nadie se olvidará de mí! Vale, ¿cómo salgo de aquí? ¿Dónde estás? ¡Sal ya! ¡Me encontraré! ¡A la cara! ¡Sin ideas, Batman! ¡A la cara! ¡Aran! ¡Yes! ¡Sin ideas, paulCO! ¡Adiós, Batman! ¡Hemos echado unas risas, pero yo me largo! ¿Sabes? Antes casi me has asustado. ¡A mí! ¡Como si tuviera algo que temer! Temes convertirte en cílizas. Tienes miedo a ser olvidado. Y serás olvidado, Joker. Por mi causa. Soy la venganza. Soy la noche. Yo soy Batman. ¡No! ¡Espera! ¡No! ¡Por favor! ¡No! Adiós, Joker. ¡No! ¡Bruce! ¡No me dejes! ¡Por favor! ¡Te necesito! ¡Te necesito! ¿Te das cuenta, Gotham? ¡Ya no tienes héroe! ¡Sin esperanza! Batman se acabó. ¡He ganado! ¡No tengo miedo! ¡Imposible! ¡Sin miedo! ¿Qué? ¿Tienes miedo? Es fuerte. Se pondrá bien. Cuida de él, Jim. Cuida de todos. Has sido un buen amigo. El mejor que se podría pedir. Estuviste al principio. Ahora podrás ver cómo termina. Es el mejor regalo de toda la noche. ¿Se ha presentado? Con que Bruce Wayne, ¿eh? Si no te importa, prefiero Batman. Vienen a por mí. Pareces asustado, Crane. Acostúmbrate. Señor, se... se acabó. Todos lo saben. ¿Y ahora qué? Gotham necesita a Batman. Una última noche. ¿Y luego? Activa el protocolo caída del murciélago. ¿Está seguro? Es la única opción, Alfred. Necesita confirmación por voz. Marta. Muy bien, amo Bruce. Tenga por seguro que se seguirán sus instrucciones. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.